¿Qué dices tú chiquitín? Baza papa y tú baby Anabel ¡Qué bien que han comido mis dos bebés! Por cierto, bienvenidos a historias de juguetes Hola estrellitas, yo soy Ruth Y hoy vamos a jugar con baby Alexander Y baby Anabel Se lo han comido todo, ¿verdad? Toma tu chupete cariño Y ahora nos vamos a ir a dar un paseo Les voy a poner ropita nueva Veréis que guapos Y además estrenan dos carritos preciosos En azul y en rosa, sus colores favoritos Y estoy como loca por vestirles y llevarles al parque Veréis que carritos más bonitos, estrellitas A ver si os gusta estrellitas Este es el vestido de baby Anabel Es precioso, mirad con tul, con estrellitas Lo que más nos gusta en historias de juguetes Bueno, los zapatos, los zapatos son preciosos, ¿eh? Y aquí tenemos el conjuntito para baby Alexander Azulito, mirad, lleva su rebequita Son unos pantaloncitos Muy, muy, muy de bebé Sus patuquitos Bueno, pues les quito los pijamas Le pongo la ropita Y nos vamos de paseo Y os enseño los carritos nuevos Son preciosos Y ahora a pasear mis bebés por el parque ¡Ay, qué bien! ¡Qué guapos están, estrellitas! ¡No me digáis! Me encantan estos colores para los bebés Así tan pastel ¿Por qué lloras, cariño? ¿Qué te pasa, tesoro? ¿Eh? Vamos a buscar en su bolsita A ver Voy a sacarle el biberón Mira, tengo estas funditas tan monas Donde llevo los biberones En baby Annabelle Así en rosa Está muy bien Porque así no se escapa nada Y no te manchan la bolsita Y aquí En el de baby Alexander También, ¿veis en azul? También llevo su biberón Me parece súper bonito Y súper práctico No llores, cariño Toma ¿Quieres el biberón? ¿Un poquito de agüita? Muy bien ¡Qué bien! ¡Se toma el biberón, mi nena! Muy bien, campeona ¡Ay, que se despierta el bebé! ¡Chiquitín! Mirad qué guapo No me digáis que no va guapo Baby Alex ¡Ay, que lloras, cariño! Ven Ven, tesoro Ven Ven ¡Ay! No llores, bebé ¿Qué te pasa, cariño? Ya está Ya está A ver ¿Qué tengo por aquí? Un juguetito Para baby Alexander Esto Le encanta, ¿verdad, chiquitín? Toma, chiquitín Va, 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 pa, 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 ¿eh? ¿Cómo te gusta tu juguete? Sí Chiquitín Cosalita Chiquitines Vamos a probar un columpio por primera vez A ver, pequeñín A ver si te gusta Chiquitinina ¡Ay, qué bien! Un columpio A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Uy! Las vueltecitas Y ahora el columpio Sí Venga, una Dos Y tres Bueno, estrellitas Pues aquí los tengo Mirad, qué carritos más bonitos Este es el de baby Annabelle Bueno, os lo voy a enseñar poco a poco A ver, es que tienen un montón de cositas Vamos a ver Las capotitas se abren y se cierran Luego, esta fundita para que no pasen frío Es reversible Entonces la despegamos de aquí Le podemos dar la vuelta ¿Veis? Y así si nos cansamos de un dibujito Pues ponemos el otro En el carrito de Baby Alexander pasa igual La capotita la podéis bajar Subir Mirad qué chuli el adornito que tiene aquí Pasa igual con la funda Si os cansáis de ver esta Pues le dais la vuelta Y así Cambia el dibujito ¿Veis? Os voy a mostrar algunos detalles Que me parecen preciosos Mirad este dibujito de la funda Con esta faldita ¿Eh? Tiene el borde Y mirad qué lazo más bonito Y aquí en la parte de abajo De los dos carritos Tenéis estas bandejitas de tela Para poder guardar todas las cositas del bebé Lleva cada uno su bolsito Y aquí os caben un montón de accesorios Los pañales, los baberos Los biberones O muditas para cambiarles Y una de las cosas que más me gustan De estos carritos Son las sombrillas Si hace sol Las abrimos de aquí Y mirad qué bonitas que quedan Y podéis moverlas Para el lado que queráis Según venga el sol Y así taparles la carita a los bebés Para que no se quemen Se me ha olvidado enseñaros Las almohaditas que llevan Mirad esta es la de Baby Alex Es preciosa Con lacitos Con puntillita Y esta es la de Baby Anabel Con su lacito también La puntillita Un poquito de tela transparente Con puntitos Mirad qué cosa más bonita Pues les vamos a dar un paseo Como veis Baby Alex se ha quedado ya dormidito Que es un dormilón Y Baby Anabel aquí está Voy a pasearles por el parque Aunque me parece Que ya se está quedando dormidita Mirad cómo abre y cierra los ojos Ay qué guapa está Pues nada estrellitas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Nos vemos en el próximo No faltéis Chao chao Chau